El Ministerio del Interior y la Policía Nacional En conjuntamente con todo el desconcentrado que tiene Está realizando en las distintas parroquias Este tipo de ferias Que implica la necesidad de que la ciudadanía Se involucre en el tema de seguridad Con el eslogan de que seguridad somos todos Y aprovechamos la oportunidad De las instituciones del Estado para dar información Por eso también es de inclusión Bueno, nosotros calculamos que por lo menos Unas dos mil personas han de estar el día de hoy Visitando los distintos estados entre ellos También niños que van a participar Especialmente el show que vamos a tener De canes amaestrados y de Paquito Policía Que es un atractivo para ellos también Bueno, es la necesidad Que la ciudadanía tiene, que se está cumpliendo De parte del Estado, de traer la institucionalidad Hacia los sectores rurales La ciudadanía aproveche, se aparte Se informe y que también esté pendiente De qué se está haciendo en seguridad y cómo ellos pueden involucrarse Bueno, lo que nosotros queremos Acá como Policía Nacional Y que está en este caso la Dirección Nacional Antinarcóticos, queremos Que la ciudadanía de acá Conozca sobre los daños y las consecuencias Que generan el consumo de drogas Nosotros estamos haciendo unas campañas A nivel nacional Que es Yo Vivo Entonces, yo vivo mi colegio sin drogas Yo vivo mi barrio sin drogas Y eso es el objetivo principal Por lo que estamos acá Para que la ciudadanía conozca Sobre las consecuencias que genera Bueno, en este caso Lo que nosotros hacemos Es directamente intervenciones En los barrios donde necesiten Lamentablemente dentro de lo que es La Dirección Nacional Antinarcóticos No tenemos rehabilitación Nosotros más damos es prevención Al consumo de drogas Si de pronto la mayoría de la ciudadanía Quiere que nosotros lleguemos A hacer una charla Una intervención Una capacitación Sobre lo que nosotros conocemos Que es específicamente las drogas Se pueden comunicar al 2475960 O irse directamente a Carcelén Donde que es la Dirección Nacional Antinarcóticos Lo único que a veces Nosotros como Policía Nacional Queremos darle a la ciudadanía Un mensaje Que a veces lo piensen Una, dos, tres, hasta diez veces Antes de hacerlo Porque una vez que una persona Llega y consuma De pronto puede ser la primera y la última Así es que tenemos que tener siempre Pendiente de eso Toca pensar antes de hacerlo Ministerio del Interior